No se permitirá el paso a ningún acompañante a los centros sanitarios. Durante las ecografías no puedes pasar acompañada, pero tranquila. Te daremos algunas fotos para que puedas compartirlas con la familia. Recuerda que los centros sanitarios pueden ser un foco de infección, por lo que debemos delimitar el acceso a los mismos. Cuando estés en la sala de espera, sepárate un metro y medio de las otras pacientes. Lávate las manos al entrar y salir con el gel alcohólico que te ofreceremos. Durante el parto podrá acompañarte una única persona, que deberá minimizar las entradas y salidas a la habitación y no podrá cambiar por otra persona durante todo el proceso. En la planta de hospitalización no se permitirá más un acompañante por habitación. Son medidas exigentes que afectan a la vivencia del embarazo y de tu parto, pero todas ellas están diseñadas para protegerte a ti y a los tuyos.